Bienvenidos a FNOWS Miguel Hidalgo es quizás el más famoso personaje de la independencia por su increíble valentía ¿Pero conoces su vida? Quédate para conocerlo Nació en la hacienda de San Diego Corralejo, en Guanajuato, el 8 de mayo de 1753 Era hijo de Cristóbal Hidalgo y Costilla y de Ana María Gallaga Era el segundo de cuatro hijos Su nombre completo fue Miguel, Gregorio, Antonio, Francisco, Ignacio, Hidalgo, Costilla y Gallaga, Mandarte, Villaseñor ¿Te imaginas? Cuando tenía 12 años, se fue con su hermano José Joaquín a estudiar en el colegio de San Nicolás Obispo en Michoacán A los 17 años ya era maestro de filosofía y teología Hasta sus amigos le decían el zorro, debido a lo listo que era Aprendió a hablar francés, pero además aprendió lenguas indígenas como el otomí, náhuatl y purépecha Después empezó a dar clases en esta institución desde 29 años hasta los 39 Desde maestro hasta rector En esta época le dio a clases a José María y Morelos Si quieres saber un poco de su vida, déjalo en los comentarios A los 25 años, él ya era sacerdote y estuvo en muchas parroquias Pero no fue hasta 1803 cuando tenía 50 años que se volvió cura de dolores Porque su hermano Joaquín falleció y Miguel Hidalgo lo sustituyó Ahí Miguel Hidalgo hizo muchos amigos importantes Y ayudó a los indígenas de su parroquia a mejorar su vida En 1808, Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro Junto con su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez Y los militares, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Basolo Conspiraron para comenzar la independencia de México Si quieres saber más, te recomendamos ver nuestro video sobre la independencia de México Ellos necesitaban una figura importante para el pueblo Porque decidieron que Miguel Hidalgo era el apropiado para esta misión Fue así que Allende lo convence de unirse al movimiento El 11 de septiembre descubren la conspiración Y Allende llega a Dolores en las primeras horas del 16 de septiembre de 1810 Para informarle que estaban en peligro Después de tomar un chocolate caliente Deciden que es momento de iniciar el movimiento A las 5 de la mañana da el grito de Dolores Hidalgo y Allende, junto con 6 mil soldados Ganan sus primeras batallas Entre ellas, la toma de la alhóndiga de Granaditas El 17 de octubre de 1810 Toma Valladolid Y el 25 ocupa Toluca El 30 de octubre Sucede la batalla del monte de las cruces Donde obtiene otra victoria Ese momento Allende insiste en continuar hacia la ciudad de México Pero Hidalgo desgraciadamente decidió no continuar Causando así que la independencia se alargara mucho más tiempo Pasa el tiempo Y Félix María Calleja Un importante personaje para los realistas O seguidores de la corona española Derrota a los insurgentes en la batalla de Aculco Hidalgo va de Valladolid a Guadalajara Y ahí crea un gobierno provisional Decreta la independencia Abole la esclavitud Y el pago de tributos a la corona española Desgraciadamente para finales de 1810 Ya había perdido ambas ciudades El 17 de enero de 1811 Fueron derrotados en el puente de Calderón De nuevo por Calleja Hidalgo huye Hacia Aguascalientes y Zacatecas Para buscar apoyo Pero fue traicionado por Ignacio Elizondo Un realista como Calleja Fue capturado el 21 de mayo de 1811 En Las Morias Acatita de Baján En Coahuila Tristemente en Chihuahua Después de que lo juzgaran Y lo expulsaran del sacerdocio Lo condenan a muerte Finalmente el 30 de julio de 1811 Fue fusilado Y su cabeza de Miguel Hidalgo Junto con la de Allende y otros insurgentes Fue exhibida en la Alhóndiga de Granaditas De Guanajuato Para provocar miedo en las personas Muchos dicen que Hidalgo Se llenó de avaricia Y permitió muchos saqueos Y muertes inocentes Pero otros defienden que Por el contrario Ya no quería permitir Que su propio ejército Cometiera atrocidades En la ciudad de México Lo único cierto Es que Miguel Hidalgo Y Costilla Es conocido Como el padre de la patria Desde 1823 Y el estado de Hidalgo Fue nombrado así En su honor Sus restos Descansan en la columna De la independencia Ahora que conoces su vida ¿Cuál es tu opinión Acerca de Miguel Hidalgo? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios Si tienes un tema Del que te gustaría que habláramos No dudes en pedirlo Síguenos en nuestras redes sociales Suscríbete Para que sigas subiendo Más contenido ¡Nos vemos!